Son muy pocos los que saben que antes de que Oscar de la Hoya y Julio César Chávez se enfrentaran por primera vez en el ámbito profesional en 1996, ambos pugilistas ya habían compartido espacio arriba del cuadrilatero, pues en 1990 el gran campeón mexicano mandó a la lona en una sesión de sparring al medallista olímpico. En aquel año Julio César Chávez se estaba preparando para enfrentar a Meldrick Taylor, un peleador bastante complicado y es por ello que el sonorense buscó a sparring con gran velocidad y fuerza, motivo por el cual Oscar de la Hoya terminó enfrentando a su ídolo. Por si fuera poco, Julio César Chávez era reconocido como el mejor libra por libra del mundo, es por ello que para Oscar de la Hoya fue uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que se terminó llevando los elogios del mexicano y unos buenos golpes que lo mandaron a la lona. El primer asalto resultó bastante explosivo entre ambas partes, pues Oscar de la Hoya quería demostrarle a Julio César Chávez todo su talento a sus 17 años y así fue, pero la gran experiencia del entonces campeón mundial se terminó sobreponiendo ante él. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Fue así como en el segundo episodio, Chávez, Logró conectarle un fuerte volado al rostro que de inmediato lo mandó a la lona y aunque el Golden Boy pudo recuperarse, no consiguió sobreponerse ante el ídolo mexicano. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!